Hoy sábado 6 de noviembre quiero anunciarle a Medellín que hemos logrado superar las expectativas en la recolección de firmas. Hace pocos días les habíamos anunciado que las habíamos triplicado. En realidad, hasta el momento, hemos contabilizado una cifra superior a los votos que sacó Daniel Quintero. Ya pasamos de las 305 mil firmas. Este es el claro mensaje que te da la ciudadanía hoy, Daniel Quintero, para sacarte del piso 12. Usted que ha tratado de dañar el círculo virtuoso que existía entre la academia, el Estado, el ciudadano y el empresariado. Usted que ha destruido todo el tejido social de la ciudad, creando una división innecesaria de clases. Usted que ha dañado los programas de buen comienzo. Usted que tiene al borde de la quiebra, al Jardín Botánico de la Ruta N. Usted que su único propósito es acabar con las empresas públicas de Medellín, poniendo en peligro el proyecto más importante del país, Hidroituango, hoy sin pólizas de seguros. Un peligro total. La ciudadanía se ha manifestado y en los próximos días estaremos anunciando cómo vamos a entregar las planillas en la registraduría. Estamos verificando firma por firma. Estamos contándolas, estamos escaneándolas y estamos foliándolas para entregar de forma ordenada para que no se nos pierda ninguna firma. Ciudadanos de Medellín, lo logramos. La ciudadanía se ha manifestado. Daniel Quintero, te vamos a sacar del piso 12. Te vamos a sacar de la alcaldía. Muchas gracias.